¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Como bien sabréis, ayer Zlatan Ibrahimovic cargaba duramente contra la selección argentina y desprestigiaba a sus jugadores tras ganar la Copa del Mundo, a excepción de Lionel Messi, de quien decía que sería considerado el mejor futbolista de la historia y recordado por este Mundial. Sin embargo, le preocupaba al resto de futbolistas de la selección argentina, puesto que asegura que no volverán a ganar nada. Es más, lo asegura porque dice que muchos se portaron mal, demostraron no saber ganar y no gustaron sus actitudes. En líneas generales, se portaron mal y por ello él, como futbolista profesional y experimentado que es, asegura que no volverán a ganar nada, que ganaron esto por Lionel Messi y punto, pelota. Evidentemente, uno de los compañeros de esta escaloneta, un futbolista que ni siquiera formaba parte del plantel de jugadores que jugaban, pero sí que formaba parte de esta unidad, de este equipo, un jugador que demuestra el lado humano de esta escaloneta porque le han hecho formar parte del grupo, incluso sin ser un jugador que jugaba en el terreno de juego, ya que sabéis que al Kun Agüero lo apartaron por problemas cardíacos de los terrenos de juego, contestó a el sueco y fue lapidario en su mensaje. Y es que el Kun Agüero dice y habla de que le parece de muy mala leche decir que no vamos a ganar nada más. Aparte que es un desprecio hacia el resto de futbolistas que por supuesto aportaron en esta escaloneta. Ya todos sabéis, la Araña Álvarez, Otamendi, los jóvenes, Enzo Fernández, McAllister. Y es cierto que no tendrán a Messi en el futuro, pero nunca se sabe con las nueve generaciones. Está fuera de lugar este desprecio a esos futbolistas. Y él dice que yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores que ni siquiera están en los últimos mundiales. Y es que el Kun Agüero habla de que dice que jugaban contra el United, contra el City, y dice que los que hablan de portarse mal, él debería ser el menos indicado para hablar. Él dice que no tiene razón, al final está dando una opinión, pero le parece fuera de lugar que hable así, y menos siendo Ibrahimovic el que dé esa opinión. Porque él dice que una persona que no ha dado el ejemplo, por ejemplo en el caso de Ibrahimovic, de comportamiento, no es el más adecuado para ir a señalar y mucho menos desprestigiar a un grupo de jóvenes y experimentados futbolistas, tras hacer una gesta como ganar la Copa del Mundo. Y él dice que se acuerda que se peleó con Otamendi. También en un partido entre el City y el United, discutió con Pep, con Pep Guardiola. Y me imagino que por algo Pep después te quiso vender del Barcelona. Ojo cómo tira esa puya, porque sabéis que Ibra le ha dedicado muchas palabras tras no triunfar en el Barcelona. Supongo que para hablar de que Argentina se portó mal, primero tienes que ver tu carrera para ver si te portaste bien. Si te portaste medianamente bien, y no creo que te hayas portado bien. Y él dice que, ¿por qué ahora él ataca a Zlatan? Y dice, él está atacando a mis compañeros, yo estuve ahí. Es más, capaz que también está criticando al propio Kun Agüero, porque él dice que estuvo ahí. Siento que me tiraste a mí y yo ahora te tiro a vos. Somos campeones del mundo, Zlatan, y te querés. Messi es el mejor del mundo, lo siento por todos los críticos. Argentina es campeón, levantamos la copa y vos estuviste mirando. Los jugadores que se portaron mal levantar la copa, lo siento, I'm sorry. Y Kun Agüero se reía. Y es que al final tantos rabiosos, tantas críticas, ya incluso da bastante gracia. Lo que está claro, que Zlatan Ibrahimovic es el menos indicado para hablar. Esto es una realidad. Un futbolista que, como comentábamos ayer, ha tenido discusiones, ha tenido desprecios con otros futbolistas, se autoproclama amo, dueño y Dios. Una persona que habla de sí en tercera persona es la menos indicada para hablar. Y esto, pues, a mucha gente les sorprende estas críticas después de que él elogiara a Messi. Pero si lo analizamos desde el punto de que encima elogia a Messi, significa que desprecia aún más al resto de compañeros. Y por supuesto sería hipócrita, como digo, decir que Messi no fue importante en esta selección. ¿Cómo no va a ser importante el mejor futbolista de la historia? Un capitán que ejerció y defendió no solo a Argentina, sino al fútbol sudamericano, cuando manda a callar y silencia con un calcetín en la boca a Luis Van Gaal. En ese momento, cuando demostraba que no era un pecho frío, que tenía ardiendo el pecho, empezaron las rabias. Y por ello, son los menos indicados para hablar. Y por ello, Kun Agüero estalla y zanja este tema diciendo lo que muchísima gente piensa. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. Y esto es una realidad, Zlatan. Antes de hablar, deberías mirar y hacer un poco de autocrítica. Porque si vas a hablar, habla también de todos los que se han portado mal. No hable solo de los que te interesa a ti, porque se portaron mal, entre comillas, se se portaron mal, se porta mal mucha gente, pero claro. No vamos a hablar de lo mal que se han portado los que han perdido, los que no saben perder, porque eso no interesa. Increíble el Kun Agüero, demostrando una vez más que forma parte de este plantel, que los defiende con todo. Y una vez más, es que están ardidos con esta Argentina. Que se pongan el muchachos y que bailen y que canten, que disfruten de la celebración y la alegría que hemos visto en tantísima gente. Comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima.